Vale, a ver, Twitter está cubierto, las notificaciones de las tiendas están cubiertas, ha llegado el momento. Es el Black Friday. Llega la guerra de ofertas. Sabemos que esto del Black Friday es un auténtico dolor para la gente que no sabe dónde buscar ofertas, así que hemos recopiado las mejores páginas web donde encontrar descuentos y algunos consejos para evitar timos en estos días de compras. Mira. Un año más, las compras del Viernes Negro vuelven locas a las personas. Por suerte, en España, el conocido como Black Friday se suele llevar a cabo a través de internet para no acabar con moratones y unos cuantos pelos menos en la cabeza. Se trata de un evento de origen norteamericano con el que querían fomentar las ventas de un negocio que estaba en números rojos, al final acabado extendiéndose. Eso sí, conviene estar atento previamente a los productos que se desea para ver si la rebaja es efectiva y no un timo. Además, se recomienda comprar solo lo que se necesita y a través de páginas web de confianza, como las que te explicamos en este vídeo. La conocida Amazon es una de las webs de compras de internet que ya ha empezado a aprovecharse del Black Friday. Desde esta semana y cada día está mostrando nuevas ofertas para todos los usuarios. Suele que pasarse por la sección dedicada a estas ofertas al pinchar en la esquina superior derecha. Dentro encontramos dos tipos de oferta. Por un lado están las ofertas del día, que ofrecen un producto rebajado hasta acabar las existencias, y por otro lado están las ofertas flash, que se ofrecen cada pocas horas y por tiempo mucho más limitado. En todas ellas se indica el precio actual y el tiempo disponible para cazarlas. En el Black Friday también habrá nuevas ofertas especiales para ese día. El proceso de compra es el mismo. Es posible pinchar sobre cualquier objeto para ver su página de descripción e imágenes. También se muestra el precio anterior, el precio rebajado actual y el descuento que supone. Es recomendable bajar por esta misma página para mirar los comentarios de otros usuarios que ya han comprado el producto y ver si se adecua a nuestras necesidades o no. Tras añadirlo al carro, suele que seguir los pasos para conseguir el producto ofertado. Otra opción es utilizar la aplicación móvil de Amazon. El funcionamiento es exactamente el mismo. La diferencia es que puedes hacerte con las ofertas flash en cualquier momento. El proceso de compra es similar y cuenta con todas las secciones tal y como sucede en el ordenador. Es la tienda online de tecnología por excelencia en España. Es posible comprar productos y recibirlos en solo 24 horas y cuenta con gestión de garantías y servicio postventa. En esta web tampoco han querido esperar al viernes 25 y ya cuentan con ofertas disponibles, aunque muy limitadas. Basta con entrar en su web para ver el banner especial y el objeto de la oferta de cada día. Eso sí, se nos insta a introducir nuestro correo electrónico para descubrir el precio del objeto. Después de hacerlo, si lo queremos, solo tenemos que seguir el proceso de compra habitual. Como en el resto de casos, hay que tener cuenta de usuario y completar datos como dirección de envío y número de tarjeta de débito o de crédito, aunque hay otros modos de pago disponibles. Es de esperar que el próximo viernes negro, el día 25, ofrezcan una variedad mucho más amplia de productos de tecnología. Mientras tanto, es todo un aliciente visitarles cada día para saber qué producto tiene descuento. Se trata del gigante de compras a través de internet, pero en este caso procedente de China. Sus precios y la ingente oferta de productos de todo tipo son las razones por las que se ha hecho tan famosa. Aunque no cuenta con ofertas para antes del Black Friday como otras tiendas, es de esperar que publique descuentos el mismo día 25 como ya hizo el año pasado. El proceso de compra es muy sencillo y muy similar a Amazon. Solo hay que buscar la sección de ofertas del Black Friday y dar con un producto. Una página lo describe, aunque sus traducciones al castellano a veces dejan bastante que desear. Además, no siempre hay opiniones de otros usuarios, por lo que la compra es un poco a ciegas. Eso sí, el proceso es seguro y suele ofrecer portes gratuitos. El único problema es que los envíos llegan desde Asia en muchos casos, alargando el tiempo así de espera del producto. Como sucede con Amazon, AliExpress también cuenta con su propia aplicación móvil. Es realmente sencilla y muy cómoda de utilizar. Puedes navegar por los productos como en el ordenador y hacer el pedido en un par de pasos. Solo hay que tener cuenta y añadir datos como la dirección y el número de tarjeta de crédito o cuenta de Paypal. Es otra de las webs de compra de tecnología con más reclamo. Algo así como una mezcla entre PC componentes y AliExpress. Es por ello que conviene mirar con detenimiento datos como opiniones de otros compradores y estudiar las descripciones al milímetro. Y es que los envíos suelen producirse desde Asia, por lo que es posible que algunos dispositivos estén configurados para aquel mercado. Cuenta con móviles, pulseras cuantificadoras, cargadores y un larguísimo etcétera de productos de tecnología. Todo ello a precios muy competitivos. El próximo día 25 contará con su apartado de ofertas especiales para ver qué productos tienen descuento. Solo habrá que pinchar sobre el producto, estudiar su ficha y añadirlo a la cesta. El proceso de compra requiere una cuenta de usuario y datos como la dirección y el número de tarjeta de crédito. Sus tiempos de reparto pueden ser algo elevados, pero su precio suele compensar. Es otra de las cadenas que se ha sumado a esta fiebre. Eso sí, el año pasado algunos de sus productos subieron de precio días antes del Black Friday, arruinando en parte la oferta. Por ello es recomendable hacer un seguimiento detallado de los productos antes de hacer la compra. Cuenta con una página web con un diseño realmente sencillo de compra. Es de esperar que durante el Black Friday ofrezca sus ofertas a través de un banner para encontrar todos los productos rebajados. Bastará con seleccionar el deseado para tener acceso a su ficha, fotos, comentarios e incluso reseñas profesionales. El proceso de compra se cierra al introducir los datos de dirección y de pago. Eso sí, permite el envío a domicilio en diferentes plazos de tiempo o la recogida en tienda. MediaMarkt también cuenta con una aplicación donde ver el catálogo, los productos y las ofertas. Por supuesto, permite comprar desde ella. Además, cuenta con una sección para hacer los seguimientos de compras y guardar los resultados en formato digital. Se trata de un blog encargado de recoger toda clase de ofertas procedentes de tiendas de confianza. Aunque es su cuenta de Twitter la que más puede ayudar en este Black Friday. Si se es usuario de esta red social, es posible seguir la cuenta de ofertitas imposibles y activar las notificaciones de publicación. De esta forma estaremos al tanto de cada oferta que se lance. Por el momento se están haciendo eco de las ofertas de Amazon pre-Black Friday. Pero el 25 de noviembre será una buena cuenta de referencia para enterarse de todos los objetos rebajados a través de Internet. Con estas bases y estos consejos, tu tarjeta de crédito ya debería estar temblando. Pero usa la cabeza, compra solo lo que necesites. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta. Si tienes alguna duda o algún comentario o algún consejo para otros usuarios que se vayan a iniciar en esto del Black Friday, pues déjalo en la sección de comentarios. Y si quieres estar al tanto de las noticias de tecnología y todos los móviles del mercado, pues suscríbete a este canal, por aquí, pensando en este botón. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Me están viendo los vecinos haciendo gilip... ¡Aleluya! ¡Qué difícil es pintarte las yemas de los dedos! ¡La, la, 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 la! ¡Woo!